Estimados periodistas, medios de comunicación, tienen ustedes muy buenos días. Les agradezco su presencia, creo que es importante que los medios nos vengan a acompañar en momentos tan difíciles que viene atravesando el país y a escasos días de no haberle dado el voto de confianza al gabinete cateriano. Y quiero comenzar en primer lugar rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza. Tenemos que hacerlo porque Perú merece un respeto. Y esta institución que es el Congreso de la República, que es de todos los peruanos, de ninguna manera se puede pretender mancillar para poder hacer equivocar al pueblo peruano en una situación que no tiene nada que hacer, que es la reforma universitaria o la reforma de la educación. Y debo decirlo así, porque de manera democrática, con la experiencia parlamentaria, dirigiendo este Parlamento, me comuniqué con el señor Cateriano, después de la reunión que sostuvimos aquí en la mesa directiva, conjuntamente con la mesa directiva, en la oficina de la Presidencia. Él vino acompañado en aquella oportunidad con el señor Ministro de Energía y Minas. Y conversamos ampliamente, nada bajo la mesa, de una manera tranquila, escuchando lo que él pedía y pedía a él presentarse al Congreso antes de la presencia del Presidente de la República. Y luego, en acuerdos conjuntos con él, creamos que su presentación debía ser después del Presidente de la República, como sucedió. Sin embargo, en el ámbito de darle esa respuesta favorable a un gabinete nuevo, renovado, supuestamente a la cabeza del señor Cateriano, lo llamé telefónicamente y nos reunimos. No nos fuimos a reunir a la esquina del chino, no nos fuimos a reunir a un sitio escondidas, nos reunimos aquí en el Congreso de la República. Aquí, como representante del Congreso, para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete. Que se sustentaron en esa conversación en tres opiniones que no eran ni siquiera un tema de poner en bandeja la cabeza de algún ministro, sino en decirle que había debilidad y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su Ministro de Trabajo. Un Ministro de Trabajo donde en este momento, donde el Perú atraviesa una situación grave, por la pérdida de trabajo, ponía a una persona sin experiencia. Igualmente, se hizo una crítica o una conversación referida a la Ministra de Economía y al Ministro de Educación. Y en cada uno de ellos pudimos explicar, porque no es un tema nuevo y el Perú entero lo sabe y usted en los medios de comunicación lo sabe. Habían dos interpelaciones que estaban en camino y que esas no dependían del Presidente del Congreso para poderlas bajar, sino de todas las bancadas parlamentarias sobre el Congreso de la República. Y era justamente la interpelación a la Ministra de Economía y la interpelación al Ministro de Educación. Y que a eso se sumaba serias críticas relacionadas a cartas que habían llegado a la presidencia de parte de algunos alcaldes del Perú en razón de la distribución donde a un municipio se le da 15 millones y a otros municipios, como en el caso de Lima, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, San Juan de Luriancho, 67 mil soles. Y esas críticas iban justamente sobre la Ministra de Economía. De la misma forma, se le habló el problema de educación, que se sustentaba, lógicamente, en los licenciamientos dados por el señor Ministro, en aquel entonces, Jefe de la SUNED. Esas conversaciones han sido con el más transparente motivo de poder colaborar en que el Gabinete tenga con éxito resultados aquí en el Congreso de la República. Y yo lamento, sinceramente, lamento que las declaraciones del señor Presidente de la República pretendan ensoladear el tema fundamental, democrático, que le hemos trasladado a su Presidente del Consejo de Ministros y que él se lo haya trasladado al señor Presidente de la República. Porque la crisis, el día de hoy, en el Gabinete, es responsabilidad exclusiva del Presidente de la República. Porque él ha sabido de su fracaso que viene teniendo en el tema de salud, en el tema económico. Sin embargo, en lugar de buscar enmendar, lo ha expuesto al señor Cateriano para que el día de hoy, conjuntamente con todos sus allegados del señor Cateriano, estén pretendiendo defender situaciones que realmente no podemos permitirlas. Y soladear la actitud del Presidente del Congreso democrática, donde no tiene ninguna decisión sobre las nueve bancadas, donde el resultado de los hechos que se han dado es porque el señor no ha convencido, porque su discurso de cuántas páginas trajo, solamente dos páginas habló del sector salud y sin embargo no resolvió el problema que hoy día de hoy le preocupa a todos los peruanos. Y en lo relacionado a los cerca de 50.000 muertos. Eso tenemos que decirlo y no podemos quedarnos callados. Yo tengo una familia bien constituida y él no va a pretender de ninguna manera utilizar todo el aparato del Estado, porque si nosotros podemos ver con el respeto que se merecen los medios de comunicación, es utilizar los aparatos del Estado y los accesos que tienen a los medios de comunicación para pretender golpear al Congreso de la República, para pretender golpear al Presidente del Congreso, para pretender golpear a las bancadas políticas. No podemos permitir los que queremos la democracia que se pretenda debilitar este proceso electoral que estamos a puertas, porque yo creo que no es la forma. Y esa forma yo vengo a trasladarla aquí, enfáticamente, señores ciudadanos que los escuchan, medios de comunicación que tienen una gran responsabilidad por el país. No dejamos que nos utilicen, no dejemos ser utilizados. queremos la gobernabilidad y la gobernabilidad es buscar estabilidad política y poder lograr la gobernabilidad. Lo que siempre se reclamó fue tener un gabinete idóneo, un gabinete a la altura de los graves momentos en que venimos atravesando. Y, lógicamente, ¿cómo se pretende solucionar una crisis económica escuchando a la señora ministra y poder explicar qué es lo que se ha hecho y por qué estamos en la condición que estamos? ¿Cómo se pretende resolver una falta de trabajo a los peruanos escuchando al señor representante a través del ministro de Trabajo para poder explicar cómo se va a solucionar el problema de trabajo? ¿Cómo se pretende salvar el año escolar escuchando al señor ministro de Educación para que pueda decir actos irregulares y de corrupción que han sido reconocidos por el señor ministro aquí en el hemiciclo del Congreso de la República de que habían actos de corrupción que se ha pretendido a una empresa que no tiene más allá de 10 mil soles de recursos para poder tener 900 mil alumnos abandonados y que hayan podido tener acceso a una tablet donde las irregulares de la corrupción han sido reconocidos han sido reconocidos por el propio ministro estamos en un gobierno de salida este no es un gobierno que comienza recién su gestión y lamentablemente su discurso del señor Cateriano era para un gobierno de 5 años el gobierno debe reflexionar también con respecto no solamente a los planteamientos y a los sueños sin plazas y sin metas que es lo que todos los peruanos queremos los peruanos hoy queremos que nos resuelvan ese supuesto chantaje y negociación de la reforma universitaria en un pretexto para ocultar que el voto contra el señor Cateriano y no reconocer que es en contra de la política fracasada de este gobierno que es el voto del provinciano que ve que su hermano está muriendo y no tiene oxígeno no tiene medicina no tiene cama sucia no tiene la atención que realmente se merece es el voto de aquellos peruanos que no encuentran como recuperar su economía de aquellos agricultores que están haciendo agricultura y nos dan la sostenibilidad alimentaria y que hoy en día no hay respuestas concretas que es lo que todos queremos por eso yo vuelvo a repetir hoy en día cuando vemos que el Perú se desangra y cuando vemos estas jugarretas donde la responsabilidad exclusiva la tiene el presidente de la república porque lo ha reconocido públicamente esa reunión que yo sostuve con el señor Cateriano se la trasladó el presidente de la república él debió ver no solamente desde el día miércoles que conversamos hasta el día del lunes que se presentó la propuesta de la mesa como presidente que le dije si el tiempo es insuficiente para que pueda levantar estas situaciones que se te vienen presentando podemos ampliar 10 días más para que te presente al congreso no lo quiso se creó autosuficiente o creyó que seguramente su trabajo enmarcado fundamentalmente a confundir al pueblo peruano el día de hoy pretenda ponerlo en los medios de comunicación como que es una responsabilidad de parte de los nuevos grupos políticos que realmente lo que quieren es solución a los problemas de salud que tienen todos los peruanos que no tengamos más muertes que esos 50 mil muertos que están en las calles prácticamente que han sido el motivo de un mal manejo en cuanto a esta pandemia se le echa responsabilidad a la reforma educativa yo creo que señores no es la forma yo lamento realmente lamento porque yo soy democrático yo pertenezco a un partido político y creo que los partidos políticos hay que fortalecerlos pero aquí se están pretendiendo debilitar aquí se está pretendiendo confundir a la población y eso no lo podemos permitir los que queremos un Perú mejor estamos a menos de un año de tener un nuevo Congreso de tener un nuevo Presidente de la República si bajo estas formas pretendiendo debilitar la institucionalidad de los partidos políticos es la forma de hacer política no señor esa no es la forma de hacer política y nosotros rechazamos esta actitud irresponsable que la vino utilizando el señor Presidente de la República el señor Martín Vizcarra poniendo poniendo a los amigos del señor candidato a presidente del Consejo de Ministros y querer desprestigiar al Congreso de la República a través de su presidencia eso no debe ser permitido yo les agradezco el habernos acompañado y nuevamente reafirmo mi compromiso democrático con el país mi compromiso democrático con el Congreso mi compromiso democrático con mi partido político y mi compromiso democrático con mi familia porque yo pertenezco a una familia que me enseñaron a ver las cosas buenas y a ver las cosas malas y la política hay que fortalecerla la política no hay que debilitarla y ustedes los medios de comunicación no se pueden prestar para esas jugarretas de pretender confundir al pueblo peruano en una reforma universitaria de su incapacidad para poder enfrentar esa pandemia que nos ha costado cerca de 50 mil muertos y que hasta la fecha no tenemos una solución definitiva por eso exijo que este nuevo gabinete tenga ese expertise de las personas que vengan como ministros de los sectores y como presidente del consejo de ministros que nos pueda generar esa garantía de poder colaborar conjuntamente como siempre lo hemos hecho para sacar al Perú adelante y que superemos esta preocupación que hay de todos los peruanos sin trabajo muertos en las calles sin un manejo en el sector salud totalmente deficiente de una infraestructura naturalmente de hace muchos años pero que hoy tenemos la gran responsabilidad de darle esa respuesta que el Perú merece muchas gracias señores periodistas les pido el momento de hacer las preguntas por favor identificarse con el nombre y el medio de comunicación al que pertenecen la primera pregunta por favor buenas tardes presidente me encuentro a la mano derecha si me puede ver muy buenas tardes congresista usted ha empezado esta conferencia rechazando públicamente el chantaje correcto que denuncia el saliente premier Pedro Cateriano pero que razones por que razones mentiría Cateriano que razones tendría para decirle a todo el Perú que fue usted quien condicionó el voto de confianza a cambio de la cabeza del ministro de educación lo escucho yo no podría responder al nombre de Cateriano pero yo respondería a propio como presidente del congreso lo que yo he hecho es un ejercicio democrático y que creo que el señor Cateriano perfectamente lo conoce porque él ha sido parlamentario él es un político ducho no es un político nuevo y él sabe perfectamente que una presentación en el parlamento nacional tiene que haber consensos consensos que creo que en los hechos a él le han dado resultados pero que en este caso los resultados nefastos que ha tenido es porque no ha sabido explicar como enfrentar la pandemia y como enfrentar la recuperación de la tranquilidad del pueblo peruano en el tema económico y la votación que ha habido no es de Manuel Merino es de los 130 parlamentarios de 9 grupos políticos y creo que cada uno de nosotros es consciente de que esos votos que ha conseguido el señor Cateriano seguramente es parte de su expertise pero que no fue suficiente porque no supo explicar cómo hacerlo más de traernos es una lluvia de millones que creo que esa no es la garantía de lo que el Congreso esperaba poder escuchar del señor Presidente del Consejo de Ministros siguiente pregunta por favor señores periodistas buenas tardes Presidente Mayra Calderón de Willards que tal usted ha hablado en su discurso que los peruanos necesitamos de un gabinete idóneo a la altura de los intereses nacionales yo le pregunto ¿y el Congreso está a la altura de los intereses nacionales? en este sentido en medio de esta crisis política ¿no hace un mega culpa también en esta crisis desatada por la negación del voto de confianza? no podría hacer un mega culpa porque la respuesta del Congreso son las deficiencias que ha tenido el señor Presidente del Consejo de Ministros candidatos al voto de confianza en poder generar esa confianza en las nueve bancadas políticas en los 130 parlamentarios esa es la expresión el resultado de esos 37 votos a favor es una clara evidencia que el señor no ha convencido y naturalmente los partidos políticos que están representados en el Parlamento Nacional no pueden asumir responsabilidades ajenas el Congreso ha hecho una votación y ahí están los resultados el no convencimiento no significa sino otra cosa que le ha faltado mayor capacidad expresiva o de explicación para poder tener las respuestas favorables en el voto de confianza que no lo consiguió una pregunta más a los periodistas por favor su medio y su nombre muy buenas tardes al presidente Carla Mendoza de TV Perú usted señaló que le había comunicado a Pedro Cateriano las debilidades que tenía este gabinete algunas bancadas le notificaron le mencionaron a usted cuáles eran estas debilidades y si es así cuáles son estas bancadas y la siguiente pregunta es usted como miembro de Acción Popular esta vez cuando se presente este nuevo gabinete Acción Popular votará de forma unánime gracias a ver dos cosas el presidente del Congreso tiene puertas abiertas y somos dialogantes y permanentemente en esas puertas abiertas recibimos a todos los congresistas de diversas bancadas y eso es lo que me permitió el expertise democrático de que había una debilidad en este nuevo gabinete y lo que hizo el presidente del Congreso en aras de poder buscar la gobernabilidad y buscar los resultados más exitosos para este gobierno es llamarlo al señor Cateriano y decirle lo que había no ha habido más no ha habido nada bajo la mesa no ha habido un tema que si me dan lo de acá te doy lo de acá o que los de acá piden esto y el resultado es esto porque yo no podía ir a ofrecer los votos que yo no los hago si no los hacen los grupos políticos los portavoces de cada uno de esos parlamentarios y a eso yo le agregaría que esa debilidad lamentable con la posibilidad de que él podía haber postergado la presentación porque eso fue una de las propuestas que le dijimos que si él veía que el tiempo era muy corto de miércoles hacia el lunes él tenía todavía 10 días más que podíamos postergar su presencia él no lo consideró así y consecuentemente los resultados que ha tenido es su falta de expertise político o de repente lo que ellos propiamente fabricaron para poder estar en este momento poniendo al Perú en un tema de preocupación nacional o pretendiendo confundir a la población de poner la reforma universitaria en un tema que no lo ha podido manejar este gobierno que es la pandemia que son los muertos que es la crisis económica que es la atención a los sectores entonces en consecuencia yo creo que nuevamente repito hasta mi propia bancada si ustedes ven la votación que ha tenido Acción Popular obedece a esa falta de respuesta inclusive yo lo hago como mención los congresistas de Huánuco que son dos de Acción Popular me pidieron una reunión el día jueves porque ellos tenían un problema muy serio y estaban pidiendo la intervención del Ministerio de Salud en el problema que atravesaba Huánuco que tenía muertos y falta de oxígeno sin embargo no lo recibió postergó su recibimiento porque supuestamente estaba hablando con las bancadas políticas y naturalmente esos dos parlamentarios viendo esa parte digamos de falta de atención urgente a una necesidad que tenía apostados a varios alcaldes quizás es parte de la falta de confianza que le pusieron en el voto que se dio y ahí aquí no ha habido ningún cálculo político ni ningún tipo de negociación con ninguna bancada política ni ninguna imposición en ninguna bancada política la respuesta es la falta de capacidad del señor Premier que está siendo utilizada por el señor Presidente de la República utilizando los medios utilizando a sus amigos para querer desprestigiar y poner al Congreso como que es una banda de delincuentes y eso no hay que permitirlo siguiente pregunta señor no se le está escuchando por favor Buenas tardes Carla Cruz de la República dos preguntas primero antes de reunirse con Cateriano el 29 de julio usted tuvo otra reunión el 16 de julio y para eso ya se conocían las intenciones de interpelar a los ministros de Educación y Economía ¿por qué no le trasladó esa inquietud a alguna de sus bancadas respecto a esa cartera? y por otro lado también ¿por qué no se pone hasta el momento en agenda hasta ahora la moratoria para no crearse más universidades si ya se aprobó la comisión hace tiempo? La reunión del día 16 es la primera pregunta la reunión del día 16 cuando vino con el ministro de Energía y Minas antes de esta última reunión decidió una previa que fuera con el señor Cateriano nos hemos reunido dos veces cuando vino con el ministro de Energía y Minas yo estuve conjuntamente con la mesa directiva y ahí conversamos de lo que se venía trayendo pendiente y que en el buen ejercicio democrático se estaba dando la oportunidad de que puedan ser levantados seis interpelaciones que eran dos al ministro de Salud una al ministro de Economía una al ministro de Educación y las otras dos interpelaciones no las recuerdo pero eran seis interpelaciones de las cuales cuando hubo el cambio de gabinete automáticamente se cayeron y quedaron solo dos el ministro de Educación y la ministra de Economía y naturalmente eso teníamos ya por responsabilidad del Congreso no pudimos ver una moción si no veíamos las interpelaciones porque ya venía pendiente de atrás y lo que se ha hecho es no levantar la sesión sino suspender la sesión para mantener en stand-by la interpelación del ministro de Educación y la lectura que aún no se ha dado de la ministra de Economía eso se ha conversado con el señor Cateriano en las conversaciones que hemos tenido con él y que en ningún momento han sido encubiertas él sabía que él traía un gabinete que no estaba totalmente renovado y que traía una mochila pesada de dos ministros que habían repetido y un tercer ministro que había puesto el que no tenía experiencia esa advertencia perfectamente la conocía y con nosotros la hemos conversado o sea no había nada oculto y lo otro que me dice sobre por qué no ha puesto el proyecto tal la agenda del Congreso acabamos de tener el Consejo Directivo y todos los temas que tienen la agenda se van se van poniendo en debate y si ese tema no se ha puesto porque en algún momento no ha llegado a la mesa y si ya llegó a la mesa tendrá su momento que se ponga una pregunta final por favor señoras periodistas ¿hay alguien más que desee preguntar? Presidente del Congreso aquí Jimmy Chinchay de Canal N ahora estoy ¿cómo está? Buenas tardes bueno yo básicamente usted está explicando lo que ha sucedido en nuestras reuniones y todo ¿qué pasa si el nuevo jefe de gabinete ratifica a los ministros que son cuestionados por las bancadas? ¿usted volverá a convocar una reunión? ¿convocaría nuevamente al jefe de gabinete a explicarle y qué condiciones son digamos ¿quién debería tener el perfil de nuevo jefe de gabinete? se habla del señor Marcos el actual ministro de defensa señor Marcos a ver lo primero que yo respondería es que la caída del gabinete no obedece a las interpretaciones de los ministros la caída del gabinete obedece a la falta de expertise en poder explicar al país cómo iba a tener salud y cómo iba a solucionar el problema económico porque las interpelaciones de la ministra de economía como la interpelación del ministro de educación están en vigencia y si él repite a esos ministros naturalmente al estar en vigencia cuando les toque van a tener que presentarse a interpelar y como ustedes conocen el expertise parlamentario que es lo que dice la constitución política en Perú ellos pasarán primero por el pliego de preguntas y si no convencen en la respuesta del pliego de preguntas naturalmente el parlamento tiene la condición de poder censurar estas son interpelaciones que están pendientes y que deben ser explicadas también es cierto creo que eso hay que decirlo que en el caso del ministro de educación lo que no tiene la interpelación y que seguramente se va a agregar si fuera así es el tema de las tablas donde él ha reconocido que hay corrupción y corrupción que si tiene responsabilidad porque es natural una empresa que tiene 10 mil soles de capital le vas a dar para que haga una o una adquisición que significa 900 mil tablas a X precios que se pongan estamos hablando de cuántos miles de millones de soles y eso seguirá su curso lo que necesitamos es un gabinete que muestre en primer lugar garantías de un proceso transparente en la conducción y la responsabilidad que tienen ellos si él cree que en este momento debe poner un gabinete estrictamente político pensando en las elecciones pues que lo haga la población quiere resultados y lamentablemente el señor Cateriano no ha tenido resultados por eso se cayó su gabinete eso tendrá que investigarse yo no soy juez y soy fiscal pero él ha reconocido en el pleno que había irregularidades y que había actos de corrupción y yo lo que estoy es trasladando el reconocimiento que ha hecho el señor ministro yo no soy nadie para juzgar no soy juez ni soy fiscal muchas gracias una pregunta final con la colega expreso por favor adelante María Teresa García del diario expreso usted ha señalado que habría una componente del presidente de la república a la que se habría prestado el señor Cateriano también ha señalado que cuando habla de jugarretas del presidente y señala que se quiere debilitar a los partidos esto es muy grave porque estamos a las puertas de unas elecciones ¿qué es lo que usted cree? ¿por qué dice esas cosas? a ver en primer lugar lo que yo he dicho y lo mantengo y lo sostengo que la caída del señor ministro Cateriano por la no aprobación del voto de confianza ha sido su incapacidad para poder explicar al país cómo enfrentar estos dos temas críticos que naturalmente la expresión es del voto del congresista del parlamentario de las nueve bancadas que no ha llegado a convencer lo que yo he criticado es que se está utilizando todo el aparato del Estado en los medios de comunicación para poder pretender desprestigiar al Congreso y creo que ahí de una manera asertiva y usted mejor que nadie lo conoce y el Perú entero debe saberlo de que el señor Cateriano y sus amigos de su entorno están siendo utilizados porque los que hemos estado escuchando las noticias inclusive no iba a salir ni a dar declaración de hacer conferencia de prensa porque dije voy a esperar porque en realidad la responsabilidad de ellos el presidente del Congreso lo que hace es dirigir el Congreso él no dirige los votos y en consecuencia lo que nosotros hemos hecho es dirigir el Congreso en ese día y los resultados de esa falta de capacidad del señor Premier de una manera sistemática porque la declaración del presidente ha dicho claramente que él habló con Cateriano sobre la reunión que sostuvo con Marino y si él sabía que había un cuestionamiento y si ese cuestionamiento abunda aún más cuando sale el problema de la propia ministra de Economía lo que necesitaban ellos podría hacer tiempo a largo y le pido al presidente del Congreso que de una manera democrática le ha advertido las debilidades que tiene 10 días más para poder explicar los temas para consensuar los temas y para tener resultados exitosos entonces lo que no debemos permitir que ese fracaso de responsabilidad del presidente de mantener en ese caso su posición sin haber podido conversar con las bancadas o haber convencido la bancada porque se ha reunido con todas las bancadas y dicho sea de paso debo respaldar la votación de esas 9 bancadas y la respaldo en el sano ánimo democrático él no puede ningunear a la bancada de FEPAP él no puede ningunear a la bancada de Frente Amplio no puede ningunear a la bancada de Fuerza Popular no puede ningunear a la bancada de Alianza por el Progreso no puede ningunear a la bancada de Somos Perú no puede ningunear a la bancada de Unión por el Perú porque ellos de una u otra manera tienen una posición política y hay que respetar las posiciones políticas la mayoría no se puede encimar sobre la minoría ni la minoría sobre las mayorías en consecuencia vuelvo a reafirmar ese manejo que está pretendiendo hacer el Presidente de la República en su conferencia de prensa que era el día de ayer que habló de chantaje lo rechazo contundentemente como Presidente del Congreso como un poder del Estado que merece el mayor respeto como lo merece el Presidente lo merece este poder del Estado y que sus amigos del señor Cateriano le estén abriendo la puerta para que salgan en todos los medios ya no hacer una opinión sino agredir a una institución y eso no lo permitamos todos los peruanos no nos pueden agredir al Congreso de la República porque somos una institución democrática que no estamos con chantajes ni estamos con prebendas estamos actuando de una manera transparente y eso lo venimos demostrando arriesgando nuestras vidas de nuestros trabajadores de nuestro personal de ustedes como medios de comunicación porque venir aquí al Congreso estamos corriendo riesgo y tenemos más de 16 congistas contaminados tenemos más de 170 trabajadores contaminados pero eso es lo que cuesta cuando uno responde a una responsabilidad que está en el país y eso es lo que está haciendo este Congreso con esta institución política a la mano porque lo que queremos es un Perú mejor y queremos que estas elecciones que se avecinan no se pretenda destruir a los partidos políticos los partidos políticos merecemos respeto eso es lo que pedimos al señor Presidente de la República respeto a este Congreso y respeto a los partidos políticos muchas gracias señores periodistas muy amables gracias por haber venido